María Victoria Lázaro, Lázaro, 25 años de edad, vecina de Rey Curre, en Buenos Aires, de Punta Arenas, perdió la vida a la madrugada de este miércoles tras un accidente de tránsito que se registró. El hecho se dio sobre la Ruta 2, carretera interamericana sur, entre un bus de tracopa y un automóvil, en el sector de Lagarto, de Buenos Aires, de Punta Arenas, camino hacia Palmar Norte. Se presume que las causas del accidente se dieron por la invasión de carril por parte de la conductora del vehículo liviano, quien en primer lugar fue trasladada en condición delicada al Hospital Tomás Casas de Ciudad Cortés, donde fue reportada como fallecida minutos después de su ingreso. Al ser las 12 y 30 minutos de esta madrugada, ingresa un incidente por medio del sistema de emergencias del 911, donde se reportaba la colisión de un autobús y un vehículo liviano en el sector de Palmar Norte, de Lagarto. Al lugar se desplazan dos de nuestras unidades. Al llegar se trasladan dos femeninas, una en estado crítico de 25 años y una femenina aproximadamente de 50 años, en una condición urgente al Hospital Tomás Casas en Ciudad Cortés. En el caso, los pasajeros del bus resultaron ilesos. Ese es el segundo accidente de este tipo que se reporta en los últimos días. El pasado sábado 23 de diciembre, un hombre identificado como José Ignacio Mora falleció luego de que el vehículo que conducía colisionara de manera violenta con un autobús de Musoc por el sector de Macho Gaf en el Cerro de la Muerte.